Y después de la música es el momento de la información. El reportaje nos llega de la mano de Julio Domingo. Hoy de la mano de Hoya de Cadenas Reserva Privada, uno de los grandes vinos de bodegas Vicente Gandía, que es una bodega valenciana que está comenzando a celebrar ni más ni menos que su 125 aniversario, conocemos todos los detalles de un gran concierto benéfico, protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, la cual estaba acompañada por reconocidos concertistas asiáticos. El pasado 25 de febrero, la Auditorio de Torrent acogía un original concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de Cullera, en colaboración con Ochu Project, un programa de intercambio de culturas con la ciudad taiwanesa de Tainan. Bueno, el Ochu Project comenzó hace dos años con un encuentro en Taiwán, donde hicimos conciertos con artistas argentinos residentes en España, argentinos residentes en Sudamérica y en Estados Unidos, y el proyecto consistió justamente en trasladar todos estos artistas de una cultura muy diferente a la cultura oriental a hacer conciertos y difundir la cultura. El proyecto se fue extendiendo y este año hemos decidido hacer una proyección de esta cultura hacia Europa, convocando artistas taiwaneses para que difundan su música en este continente. El proyecto se fue extendiendo y este año en España, Este es un intercambio muy valioso para la ciudad de Tainan, y deseamos o que sea el comienzo de un largo y fructífero proyecto de cooperaciones a través de la música. Un proyecto que comienza esta noche con la actuación de Kouwe Lin como nuestro embajador cultural y que continuará en abril con la visita del maestro Salvador Sebastián a Tainan. El concierto estuvo además destinado a fines solidarios a beneficio de ABAPACE, la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, un bonito ejemplo de generosidad musical. Tenemos colegios para los niños, para que los niños salgan de sus casas, como si fueran otros niños. Igual que los niños van al colegio, pues estos niños también van al colegio y salen de sus casas y tienen un horario de las nueve de la mañana a las cinco y media de la tarde. Y así se les estimula y cada uno dentro de sus posibilidades tiene unas actividades. La Asociación Valenciana de Ayuda La Asociación Valenciana de Ayuda La orquesta Santa Cecilia de Cullera forma parte de una de las sociedades musicales más grandes y activas del panorama musical valenciano, realizando a lo largo del año una gran variedad de propuestas y conciertos. La Asociación Valenciana de Ayuda Santa Cecilia en la actualidad cuenta con la banda sinfónica, banda juvenil y banda infantil y con la orquesta sinfónica juvenil e infantil. Además, un grupo artístico que recientemente hicieron un musical que es el Mamma Mía y ahora están preparando una obra para ponerla en escena en el mes de mayo. La orquesta contó con la presencia de Ku Wei Lin, un jovencísimo solista de flauta de bambú tradicional de la cultura china. Toda una experiencia para los músicos y el público. Obras de origen asiático, de origen étnico o tradicional y encima hechas para orquesta no se suelen tocar. Y la experiencia de tocar con una flauta de bambú para nosotros es una experiencia muy agradable, puesto que las flautas normalmente son instrumentos que suenan bastante, por ejemplo, bastante poco por abajo y sin embargo proyecta, tiene un sonido que proyecta y muy envolvente, es precioso. Bueno, el solista es un joven ganador de un concurso muy importante en Taiwán, un concurso donde seleccionaron al mejor instrumentista tradicional, o sea que participaron varios instrumentistas de diferentes instrumentos. Pues él fue el ganador de este concurso y a raíz de esto él fue nombrado embajador de la cultura de la ciudad de Tainán. El programa estuvo integrado por concierto para flauta de bambú y orquesta y una obra de estreno, Impresiones de Tainán. En verdad son unas transcripciones de orquestas tradicionales, pero están muy bien orquestadas y llegan muy bien al público porque están basadas en escalas pentatónicas y muy coloristas, muy coloristas, utilizan instrumentos de percusión pequeños, pequeña percusión metálica, que es muy característico. Yo pienso que les gustará al público. Al frente del O2 Project estaban la compositora Claudia Montero y el violinista taiwanés Yifan Wan. Yifan Wan es mi compañero de equipo en el O2 Project. Él es un violinista muy destacado, residente en Basel, que me convoca a mí a participar en este proyecto y a raíz de esta unión, bueno, estamos moviendo las diferentes culturas de occidente a oriente y viceversa. Lo más importante, la distancia más grande entre las personas es humana, o sea, que yo con ella me entiendo muy bien y ahí no tenemos distancia y podemos sobrellevar, es la parte crucial de poder sobrellevar un proyecto de tal complejidad desde hace más de dos años. Gracias por ver el video.